Hace 10 años que Victoria Gasteiz fue reconocida con uno de los títulos medioambientales de mayor prestigio internacional, el European Green Capital, una década en la que al calor de este tremendo empujón ha surgido también la comunidad Pacto Verde, un colectivo que aglutina en estos momentos a más de 500 empresas del territorio alineadas y comprometidas con la sostenibilidad y el medioambiente. El futuro ya entonces hace una década se decía que iba a ser sostenible o no iba a ser y ahí en ese cambio de paradigma hacia una economía respetuosa con los recursos del planeta nuestras empresas y organizaciones tienen mucho que decir además de jugar un papel determinante. Así que pongámonos en ello con urgencia, compartamos experiencias e iniciativas en ámbitos como el de la sostenibilidad o el de la economía circular y demos ya ese primer paso si no es que lo hemos dado ya con toda la firmeza del mundo. Como decía el padre Aritmen Diarreta, fundador del grupo Mondragón, la cooperación es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas. Nos vemos el próximo lunes día 14 en el Palacio de Europa y en el marco del undécimo encuentro Pacto Verde donde además se entregarán los premios Pacto Verde a las empresas con buenas prácticas medioambientales. Nos vemos allí.